Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre productos terminados. Me voy a centrar en productos para el cabello y para lo que sería el cuerpo. Y bueno, pues si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Voy a empezar con productos para el cabello. Sí, voy a empezar con esta mascarilla. Es el Vive Total Repair 5 de L'Oreal. ¡Uy! ¡Que se me va! Bueno, es esta mascarilla de aquí. Es de supermercado, no tiene siliconas. Y si no la han reformulado, seguirás en tener siliconas. Y bueno, de lo que serían mascarillas de supermercado, deciros que es mi preferida. Deja el pelo estupendamente. La verdad es que es una buena mascarilla para el precio que tiene. Estas mascarillas rondan los 4 euros, 5 euros, puede ser. La verdad es que no lo sé. Hace muchísimo que lo compro. Pero bueno, deciros que eso, que de supermercado es la que más me gusta. Deja el pelo muy suave. Y bueno, ya os digo... No, no tiene siliconas. Juraría que no tiene siliconas. A ver si me estoy colando. No. Bueno, pues eso. A pesar de no tener siliconas, deja el pelo muy suave. Huele muy bien. Y ya os digo, desenreda. Y deja el pelo estupendo. La siguiente también es una mascarilla de L'Oreal. En lo que serían productos de supermercado, tengo que admitir que yo soy muy fiel a L'Oreal. Es la firma que más me gusta. Y bueno, pues seguiríamos con la El Vive Nutri Gloss. Es otra mascarilla de L'Oreal. El precio es similar, unos 4 euros, 5 euros. Tampoco contiene siliconas. Si no han cambiado la formulación, continuará sin tenerlas. Ya os digo que tienen bastante tiempo. Hace mucho que no compro mascarillas. Y bueno, deciros que esta también es estupenda. Deja el cabello muy bonito, desenredado, brillante. Ninguna de las dos me apelmaza el cabello. Yo tengo el cabello normal, podríamos decir. No lo tengo graso. También deciros que la mascarilla siempre, siempre de medios a puntas. Eso de embadurnarnos todo el pelo mascarilla, de cogerlo aquí arriba. Y vamos a ver, no es un champú. Tenemos que tener el cuero cabelludo muy seco para necesitar una mascarilla aquí arriba. Entonces, vale, lo digo porque algunas, igual tenéis el pelo graso y decís. Es que esa mascarilla me engrasa. Vamos a ver las puntas, ¿vale chicas? Tenedlo en cuenta. Igual lo que estoy diciendo es muy obvio, pero de verdad que hay gente que me lo pregunta. Entonces, en fin, por resolver la duda simplemente, ¿vale? Bueno, entre las dos, ¿vale? Si tuviera que quedarme con una, personalmente me quedo con esta. ¿Vale? A mí me gusta más esta. Las dos, ya os digo, son buenas mascarillas. De lo que he probado, de mascarillas de supermercado, para mí, de lo mejor que hay. Pero me quedo con esta. Me gusta más esta. Me deja el pelo mucho mejor. Deciros que esta sobre todo las utilizaba, es decir, me podéis decir, pues si tienes el pelo sano, igual no lo notas. No, a ver chicas, yo he llevado... Bueno, las que me seguís de hace bastante tiempo, sabéis que yo he llevado el pelo largo, lo he llevado rubio, he llevado mechas, me he hecho decoloraciones, me he hecho cambios de colores. Entonces yo he llevado el pelo muy estropeado. Y esas mascarillas, pues oye, me hacían el apaño. Ahora, para cabellos muy estropeados, aquí viene mi joya, que también se me ha terminado. Y me da mucha pena porque esta sé que es bastante cara. También de L'Oreal, pero en este caso de la línea profesional, ¿vale? Esta la podéis encontrar en las tiendas que venden productos a profesionales. El precio de esta mascarilla, es que no os lo sé decir exactamente, creo que cuesta 11 euros, 11 euros, pero creo que es con descuento. No lo sé, puede que ronde unos 20, igual estoy diciendo una salvajada, igual no, pero creo recordar que era muy cara. De todas formas, deciros que esta mascarilla es el sumum de las mascarillas. Si tenéis el cabello decolorado, muy estropeado, lleváis mechas, no sabéis qué hacer, es un estropajo. Esta, de verdad, es muy cara, pero esta mascarilla. No os recomiendo otra, esta. Es una maravilla, es una maravilla. Ahora, a ver, que no os tomen el pelo tampoco. ¿Me va a reparar el cabello? No, no, esta sí tiene siliconas. Sí tiene siliconas, sí, por supuesto. Vale. No os va a reparar el cabello, ¿vale? Esto no es un milagro. Si tenéis las puntas abiertas, la única solución es cortarlas. Si tenéis el pelo muy encrespado, muy seco, hecho en estropajo, podéis utilizarla. Os va a dar el aspecto, la suavidad, os va a devolver el cabello. No sé, os va a dejar visualmente y al tacto un cabello en condiciones. Ahora, ¿realmente os está reparando el cabello? Yo considero que no. Vale, cuando un cabello llega a cierto límite, hasta cierto límite, podemos nutrirlo, podemos utilizar aceites, tal. Sí, pero hasta cierto límite, ¿vale? Yo esta la recomiendo para cabellos muy, muy, muy castigados. No os lo va, ya os digo, no os lo va a reparar, no va a ser el producto súper mega milagroso, pero sí que vais a conseguir que vuestro pelo parezca pelo, que no parezca la escoba de la bruja. Y nada, os vais a poder peinar y os va a brillar y la verdad es que se nota muchísimo. Si no tenéis el cabello tan estropeado y queréis prevenir, pues también, también es un buen producto. Para eso, en ese caso, pues casi que mejor todavía. Pero bueno, ya os digo, si tenéis las puntas abiertas, cortad, chicas, por favor. Cuando veáis que las puntas empiezan a abrir, esto como consejo profesional, cortad, ¿vale? Nada más empieza a abrirse, porque eso continúa, ¿vale? Y lo que hoy es cortar así, de aquí dos meses puede ser cortar así, ¿vale? Ahí lo dejo. Vale, seguimos. Vamos, más mascarillas. Vale, mascarillas con color. También, estas son de línea profesional, son de Revlon, son las Nutricolor Creme. Esta es la... 730. ¿730? No. La 734. Sí, lo pone aquí, qué lista soy, vale. La 734 y la 740, ¿vale? Ambas son mascarillas cobre, ¿vale? Entonces, si lleváis un color similar a este, o que sea un poquito más oscuro, un poco más claro, os gusta este tipo de tonos, cobrizos. Estas mascarillas os van a salvar la vida, si este tipo de colores no os duran, si se vuelve pajizo con los lavados, que suele ser habitual, se vuelve un tono amarillo bastante feo. Bueno, pues con esto, en cada lavado, cada lavado, cada dos, tres lavados, según las veces que os lo lavéis a la semana, lógicamente. Nada, una poquita cantidad, lo repartís bien por todo el cabello y la verdad es que dan muchísimo color. ¿Cuál os recomiendo de las dos? Bueno, pues las 734 viene a ser un cobre con dorado, es decir, es menos intensa. Y la 740 es cobre directamente, es mucho más intensa. Yo las he utilizado las dos y la verdad es que me son indiferentes. Esta diría que, sí, es más intensa, pero también consigo que me dure más. No sé, es como que esta la tengo que dejar... A ver, pone tres minutos, tres minutos no coge color, ¿vale? No, al menos en mi caso. Esta igual la tengo que dejar... No lo sé, cinco o seis minutos a actuar. Y esta, con los tres minutos, para el color que yo llevo, sí que me coge color. Si lo dejara más tiempo, me cogería demasiado cobre rojizo ya, ¿vale? Ya no sería el cobre que yo llevo. Así que, bueno, estas mascarillas las recomiendo. Tenéis más colores. No sé, sé que hay... Incluso para matizar rubios hay una mascarilla. Ahora no sé deciros cuál es. No sé si es la 1002 o cuál es. Pero vamos, tenéis también castaños y cogen bastante color. No es tan mal de precio. No os lo sé decir exactamente, pero ya os digo, en tiendas de peluquería las encontráis. Yo las compro en Siscopel, que tiene en tienda física en Valencia. Y también tiene página web, es siscopel.es. Os la voy a dejar escrita en la cajita de información, por si os interesa entrar, echar un vistazo, mirar precios. Y bueno, pues estas son las mascarillas que yo utilizo para mantener el cobre. Ya os digo, la que utilizo normalmente es la 740. Vale, a ver, más productos para el cabello. Bueno, el oxidante. Oxidante sin más, de 20 volúmenes. Este es de Siscopel, es el más barato de todos. No tiene más. Ya os digo, oxidante a 20 volúmenes, que es el que yo uso cuando me hago las raíces. Y ya está. ¿Qué más? El champú de oro fluido, que iba en el pack con el aceite de oro fluido. Este lo acabé hace un montón de tiempo. Huele muy bien. Limpia bien el pelo. No sé, es un buen champú, no es un mal champú. No sé. El pelo dura limpio, no engrasa. No sé, no le puedo encontrar ninguna pega. Ya os digo, que huele muy bien. Me duró bastante además, hace mucha espuma. Con poquita cantidad, cunde muchísimo. Y bueno, pues... El champú. El último producto para el cabello es esta queratina de KeraMax. Que bueno, es una carga de queratina de la página web de esta Brasil y Belleza. Que hará, no sé, un par de años. Nos dio a todas la fiebre con esta página. Os dejo el link en la cajita de información. Y bueno, pues es una carga de queratina. A ver, os la voy a enseñar. Que bueno, viene a ser pues esto como un tubito de pasta de dientes. Deciros que tiene... A ver, los ingredientes. Tiene una silicona, pero está de los... ¿Una silicona? No, tiene más de una. Sí, tiene siliconas, pero está de los últimos ingredientes, ¿vale? La lista de ingredientes de los últimos son las siliconas. Con lo cual... Están... En menor proporción, digamos. En la formulación. Pero bueno, si tiene alguna silicona. A ver, este producto hace un montón de tiempo que yo no lo uso. Yo lo utilicé en su día y la verdad es que me fue muy bien. Tenéis vídeo por... Por el canal. Os lo voy a dejar por aquí. Buscaré el enlace. Porque hice reseña de este producto. Y la verdad es que a mí me fue muy bien en su día. Y últimamente lo he utilizado con mi madre. Ya tiene el cabello mucho más grueso que yo. Yo lo tengo fino. Y la verdad es que lo tiene estropeado. Entonces le hacía falta una carga de queratina. Y lo utilicé con ella y le dejó el cabello muy bien. Le haría falta más tratamiento. Las cosas como son. De una vez no vas a arreglar el pelo. También hay que ir cortando, hay que ir arreglando. Pero bueno, no tiene las puntas abiertas. Si no es un cabello que está seco. Está seco. Y bueno, pues nada. Deciros que el producto en sí va bien. La verdad es que para el precio que tiene no está nada mal. Tengo otras cargas de queratina por gastar. Y en las iré gastando. Y bueno, a ver, vamos con productos para el cuerpo. Vale, voy a empezar con la crema esta de oliva. Para pieles secas en realidad. De Lip Plus. Que bueno, es una crema que no va mal. La verdad es que no soy muy fiel a las cremas. No tengo costumbre de ponerme cremas corporales. Me gustan más los aceites o cosas más ligeritas. Algo que no me dé pereza. Pero sin embargo, para los pies, pues oye, va genial. Sobre todo en verano y tal. Que siempre se secan un poco más de las sandalias. Y bueno, pues para eso sí que la utilizo. Y la crema no está mal, huele bien. No sé, no creo que la vuelva a comprar. Porque ya os digo que no suelo utilizar ese tipo de productos. Pero no está mal. Vale, seguimos con este gel de Ciaya. Es el de naranja. Que venía en el pack con el esfoliante. Que bueno, pues huele genial. Las dos cosas. El esfoliante tiene las partículas bastante finitas. No hace daño en la piel. He probado otros que rascan. Este no. Va bastante bien. Y bueno, es un producto... Dos productos en realidad con los que sí que repetiría. Me gustan bastante. Paz de baño de abón. Me encantan. En todos los olores. Todos, todos me encantan. Yo este producto lo suelo mezclar con lo que es el gel de ducha de Mercadona de un euro. El típico de este de litro. Pues los mezclo y así tengo gel con olor a lo que sea. En este caso, mandarina y jazmín. Durante un montón de tiempo para ducharme. Y bueno, y así es como los gasto. Me sale baratísimo. Ya os digo, tengo un gel para un año casi. Y bueno, pues... Este. Vale, la crema reparadora de grietas. Me pasa un poco como con la crema de oliva esta de Mercadona. Solo que esta al ser tan densa, como que me cuesta más utilizarla. Y de hecho, aquí hay un poco de trampa. No está terminado el bote. Es que se ha estropeado. Ha cabucado. Así que me toca tirarlo. No la volver a comprar. Por último ya, en cuanto a desodorantes se refiere. He gastado dos. Que son el de Duff Invisible Dry. Y el Rexona... Tropical. Y bueno, pues nada. Son desodorantes. Este no mancha la ropa. Este no pone que no la manche. Pero... No me ha manchado nunca la ropa. Nada. Ambos me gustan mucho. La verdad es que son desodorantes a los que suelo ser fiel. Junto con los de Nivea. Y bueno, pues siempre voy repitiendo. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a mis productos terminados para el cabello y el cuerpo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que pongáis deditos arriba. Que os suscribáis si todavía no os habéis suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.